Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. De momento marcando treinta y dos grados centígrados aquí en la ciudad de Monterrey y marcando nubosidad para este día. Las temperaturas máximas que se van a estar registrando para este día alcanzando los treinta y seis grados centígrados y por la noche el termómetro va a descender a llegar a los treinta y uno. ¿Qué le parece si me acompaña a ver qué nos espera para los próximos días de esta semana? Y podemos ver que no hay pronóstico de lluvia para estos días, pero sigue el calor latente. Para mañana jueves tenemos cielos despejados al igual que para los próximos días. Mínimas temperaturas estables para los próximos días entre los veintiún grados centígrados y por las tardes las máximas van a estar registrándose entre los treinta y cinco y treinta y seis grados centígrados, lo que es del jueves al fin de semana. No hay pronóstico de lluvia, pero como podemos ver, se activa el pronóstico de lluvia a partir de la próxima semana, este lunes, hasta un cuarenta por ciento de probabilidad y también acompañado de descarga eléctrica, hay que considerarlo, temperaturas seguimos con los veintiuno como temperatura mínima y las máximas alcanzando entre los treinta y uno y los treinta y dos grados centígrados. Vamos a ver qué nos espera para el resto de Nuevo León y vemos cielos totalmente despejados, treinta y nueve marcando en lampazos, treinta y ocho en pesquería, treinta y nueve marcando para China, nubosidad en Linares con máximas de treinta y ocho, un ligero descenso en la temperatura para Galeana y Doctora Arroyo con mínimas de quince y máximas marcando los veintiocho y los veintinueve grados centígrados. Vamos a ver ahora al lado de Coahuila, donde vemos cielos totalmente despejados para Cuña con máximas de treinta y seis, nubosidad para Piedras Negras, máximas de treinta y nueve, cielos despejados para Monclova con máximas de treinta y siete, nubosidad para Parras, máximas alcanzando los treinta y dos, treinta y siete para Torreón y pronóstico de lluvia para Arteaga con máximas temperaturas alcanzando los treinta grados centígrados. Para el lado de Tamaulipas vemos nubosidad para Nuevo Laredo y Miguel Alemán con máximas temperaturas alcanzando los cuarenta grados centígrados, treinta y siete en Inosa, treinta y cinco Matamoros, cielos despejados para Ciudad Victoria con máximas temperaturas de treinta y siete grados centígrados, treinta y dos para Tampico, Ciudad Madero y treinta y dos para Altamira, estos últimos tres con pronóstico de lluvia activo. Vámonos por último a Territorio Tejano, donde vemos que domina la nubosidad para Dallas, Austin, San Antonio con máximas de treinta y seis y treinta y siete, treinta y cinco para Houston, cuarenta en Laredo y para Roma, Macallan marcando treinta y ocho, treinta y seis para Brownsville, treinta y dos en la Isla del Padre y treinta y siete para Hidalgo. Hasta aquí llegó la información del clima, gracias por acompañarme y siga con nosotros que tenemos todavía mucha más información.